Pasamos ahora a las trágicas en medio de una balacera que se suscitó anoche entre dos vándalos en el sector La Saona. Murió una maestra embarazada que se encontraba sentada al frente de su hogar tras recibir un impacto de bala en su cuerpo. La fallecida es la nombrada Mariani Arias, de 31 años de edad, quien murió luego de recibir una herida de arma de fuego, la cual entró por el lateral izquierdo del tórax y salió posteriormente por el lado derecho, según se dijo a este medio. Según declaraciones de algunas personas fuera de cámaras, Mariani Arias, quien impartía docencia en la Escuela Villa David, se hallaba sentada en la acera de su hogar con algunos parientes y amigos, cuando de repente se escenificó una balacera entre dos sujetos, alcanzando una de las balas a la joven, quien tenía dos meses y medio de embarazo, y otra a su hermana, Yodelis Arias, en su mano izquierda. Era hija de la señora Luisa Arias, quien trabaja en el Centro Asistencial para Niños Elizabeth Setón, donde en tiempos atrás también laboró su hija. El presidente de FUDACO, Víctor Rodríguez, amigo de la hoy víctima, lamentó este hecho de sangre. Que han quitado del medio a un ejemplo de sacrificio de valor humano, es lo que no han quitado, y eso es lamentable, que en situaciones como esta, perdamos personas con tanto valor. El cuerpo sin vida de Marían Niarias fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Asua, donde se le practicó una necropsia. Los restos de la víctima fueron velados en su residencia, para luego ser llevados a la iglesia de los Barracones, donde el padre José Delio Familia ofreció una misa de cuerpo presente, siendo sepultada horas más tarde en el cementerio del sector El Fundo. En torno a los jóvenes que originaron esta balacera, donde pereció la maestra Marían Niarias, aún no han sido identificados por las autoridades policiales. La primera noticia de la noche, vamos a conocer todo lo ocurrido aquí en la tierra de Máximo Gómez, nuestra provincia de Peravia. El padre de la maestra que resultó muerta de una herida de arma de fuego el pasado jueves en el sector La Saona, pidió a las autoridades policiales agilizar las investigaciones, para que ven con el paradero de los responsables de ese hecho de sangre. Manuel Arias asegura que tanto él como su esposa, Luisa Arias, se encuentran consternados aún por la muerte de su hija Marían Niarias, a quien definió como una persona trabajadora y servicial. Don Manuel espera que los responsables de la muerte de su hija sean apresados para que reciban un castigo ejemplar. Yo lo que quiero es que la muerte de mi hija no quede impune, que no fue una delincuente, fue una profesional trabajando. Profesora, perteneciente a las agrupaciones de la iglesia, sacando a los muchachos de los malos vicios, llevándolos por el buen camino, de todas maneras, haciendo un trabajo ahí de la iglesia, ahí mismo sentada, de una actividad que tenían ayer domingo, me la mataron. Arias contó que las novenas están siendo efectuadas en la iglesia del sector Los Barracones, a partir de las 6.30 de la tarde. Por su parte, Félix Andujar, presidente de la Federación de Organizaciones Comunitarias y Religiosas, FEDOCORE, tras criticar el hecho de sangre, también clamó por justicia. Lo que les hacemos un llamado a las autoridades a empantalonarse, a empantalonarse, y déjeme decirles, lo indignante de este caso, que no vamos a mencionar nombres para no entorpecer las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades, Asimismo, exhortó a los tribunales a endurecer sus decisiones contra los delincuentes, ya que estos se burlan de la sociedad, cometiendo hechos horrendos para luego ser favorecidos con órdenes de libertad. El pueblo está de pie, el pueblo está muy indignado, y desde este ángulo vamos a criticar fuertemente a la Judicatura por esa morosidad que tienen al otorgar las órdenes de arresto cuando se les solicita. Nosotros entendemos prácticamente que la policía en la mayoría de las veces hace un trabajo encomiable y rápido y usted los ve tan sueltos y tan fáciles después en la calle. Se recuerda que la maestra tenía dos meses y medio de embarazo y murió en momentos en que se encontraba en la acera de su casa sentada con amigos y familiares, donde una bala perdida le cegó la vida. Siguiendo en el mismo tema, tenemos que las autoridades buscan a varios sujetos involucrados en la muerte de una profesora en el barrio La Saona y de haber causado heridas a una ama de casa. La profesora Mariani Arias, quien impartía docencia en la Escuela Villa David el jueves pasado en horas de la noche, cuando se hallaba sentada frente a su casa, fue impactada por una bala que le causó la muerte. Ya las autoridades identificaron a las personas envueltas en el lecho de sangre en contra de los cuales se emitieron órdenes de arresto. Una fuente reveló a Peravia Noticias que unos elementos que se conducían en motores hicieron disparos de bala contra una persona en un ajuste de cuenta y que una de esas balas alcanzó a la profesora que se hallaba sentada en la puerta de su residencia en el sector La Saona. Por su parte, el procurador Constantino Beltré en la mañana de hoy se reunió con el coronel jefe del DICRIN, Hermosén, para planificar acciones legales contra los culpables de la muerte de la maestra, los que tras cometer el hecho han tomado la fuga. Pero las autoridades, según se dijo en la policía, le están pisando los talones. Las noticias con sus detalles. Familiares y amigos de la maestra asesinada el pasado jueves en el sector La Saona, Marían Niarias, solicitando a las autoridades el apresamiento de los responsables de este hecho de sangre lo antes posible. Don Manuel Arias, padre de la maestra fallecida Marían Niarias, junto a amigos y miembros de la Federación de Organizaciones Comunitarias, expresaron que desean ver tras las rejas a los culpables de ultimar a esta joven, quien murió a consecuencias de un impacto de bala en momentos en que se hallaba sentada en la acera de su casa el pasado jueves por la noche. Manuel Arias sostuvo que su familia no descansará hasta no ver que los delincuentes que asesinaron a su hija reciban un castigo ejemplar por parte de las autoridades. Están haciendo el trabajo, pero yo quiero que hayas en el trabajo, porque si no, yo como padre tendría la obligación de estaría a buscarlos yo, porque la muerte de mi hija no puede quedar impune, que no fue una rata que mataron los tiguerazos, eso. Que ya está bueno, hay que ponerle un no a la delincuencia en este país. De su lado, el coordinador general de la Juventud de la Federación de Organizaciones Comunitarias, Antonio Andújar, leyó un documento en donde hacen constar sus deseos de que este crimen no quede impune. Sabemos que las autoridades están trabajando, pero también sabemos que en nuestro país, muchas veces la justicia no llega hasta donde nosotros, los pobres. Lo que sí llega, como el pan de cada día, es la injusticia, ya que los encargados de hacer velar y cumplir la justicia no hacen el trabajo que deben de hacer para que nosotros, los pobres, podamos tener justicia. Pero que sepan que esto es solo el comienzo. Somos personas de iglesias y pacíficas, pero lo que queremos es que se haga justicia. A nombre de la pastoral juvenil, habló Ronnie Alexander, quien además era amigo de la maestra asesinada, a la que tenía dos meses y medio de embarazo al momento de su deceso. Los policías, casi nunca se ve un policía merodeando la zona y si no se le da seguimiento a esto, seguirán pasando cosas que en su mayoría los grandes afectados somos nosotros, los de la masa pobre. Pedimos justicia por nuestra compañera. ¡Gracias!